Hablar de las leyes de potencia y sus extensiones. Muchas gracias. No, gracias, gracias Adolfo por todo. Muchas gracias por asistir. ¿Por qué se sientan hasta atrás? Este es un espacio bien bonito como para... A ver, los que llegan tarde se sientan adelante. A ver... Ah, estaba diciendo, muchas gracias por estar aquí presentes. Quería hablarles de las leyes de potencia y sus extensiones. Entonces, como el tema quizás no es universalmente conocido, voy a empezar con definiciones elementales. Después voy a pasar a ver lo que en nuestro grupo de trabajo, que es un grupo bastante amplio, como van a ver luego, estamos haciendo... hemos hecho los últimos años y al final les voy a presentar los proyectos que están todavía en el tintero. Sí, como este es un espacio muy agradable para charlar, entonces cualquier pregunta, intervención a lo largo de la presentación será más que bienvenida. Órale. Entonces, las leyes de potencia. Las leyes de potencia son las funciones más sencillas de la matemática. Es simplemente la variable independiente de una función real de variable real elevada a alguna potencia. ¿De acuerdo? Entonces, las leyes de potencia... No, no, Raúl, no... ¿Pasó? ¿Aquí tienes que ser acá? ¿Hm? No, hacia la compu, usted el sensor, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Este... Una función real de variable real y la variable independiente elevada a una cierta potencia y esta constante que por no dejar, ¿verdad? Eso es una ley de potencia. Entonces, van a decir, bueno, y vamos a pasar una hora hablando de estas funciones. Todos sabemos derivarlas, sabemos integrarlas, sabemos hacer, graficarlas y todo lo que tenga que ver con ellas. Lo que pasa es que detrás de estas sencillez se oculta una propia matemática que está en el segundo renglón, que las hace notables para la modelación de muchos fenómenos de la naturaleza. No solamente modelación para la descripción de muchos fenómenos de la naturaleza. Esta propia dice que si multiplico yo por un real la variable independiente, geométricamente, ¿qué estoy haciendo? Geométricamente estoy alargando o achicando el eje horizontal, es decir, introduciendo un cambio de escala. En lugar de estar midiendo mi fenómeno en centímetros, lo hago en kilómetros o en pulgadas o en lo que ustedes quieran. Aplicando la regla de asociación, voy a emitir la constante porque esa viene nada más de polizón. Aplicando la regla de asociación, pues es esto elevado a la potencia alfa por la regla de los exponentes y me va quedando esto de acá. Pero geométricamente, entonces, ¿qué quiso decir? Quiso decir que si alargamos en alguna magnitud el eje horizontal, el efecto... Perdón, alargamos el eje horizontal, que si compensamos por este factor el eje vertical, la gráfica queda igual que antes. El ejemplo elemental y más sencillo es la parábola, que es x cuadrada. Si yo multiplico por 2 el eje horizontal, se alarga, tenemos una parábola más abierta, pero si multiplico el eje vertical por f de 2, que es 2 al cuadrado, que es 4, jalo este eje para acá y la parábola queda igual que antes. ¿De acuerdo? Es una propiedad bien bonita. Esta propiedad recibe el nombre de invarianza de escala. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si a mí me presentan esta parábola y no me dicen cuáles son las unidades en las que esté graficada, no hay ninguna propiedad intrínseca de la parábola que me permita saber cuáles son esas unidades. Entonces, la parábola y todas las leyes de potencia tienen invarianza de escala. No tiene nada intrínseco que permita saber cuál es la escala con la que se está trabajando. Esto era para atrás, para adelante. A diferencia, por ejemplo, de la función seno. Si yo dibujo la función seno y ustedes me dicen, ¿te cae, Pedro, que es la función seno? Sí, me cree que es la función seno. Entonces, automáticamente ya saben que de aquí a aquí hay dos unidades. Y automáticamente ya saben que de este punto a este punto hay una distancia vertical de dos. Es decir, la función seno trae consigo su escala. Mientras que la parábola no. La parábola, las leyes de potencia son invariantes ante cambios de escala. La función seno no. Y muchas otras funciones no. De hecho, las únicas que sí son las leyes de potencia. ¿Por qué llama la atención el fenómeno de invarianza de escala? Porque es necesario en muchas ciencias. Nos vamos al Amazonas, descubrimos una nueva especie de sapo, de rana. Entonces, los biólogos sacan la monedita y ponen la monedita para tomarle la foto a la rana, porque si no, no vamos a saber de qué tamaño es la rana. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los biólogos? Están estableciendo una escala. ¿Por qué es importante en matemáticas la invarianza de escala? Porque es una de las propiedades de estos objetos geométricos que tanto nos gustan, que son los fractales. El fractal, este es el favorito de todo el mundo, el triángulo de Sierpinski no tiene manera de establecer su propia escala. Porque lo mismo se ve si lo dibujo de aquí para acá, en una micra que en un año luz. Entonces, una de las propiedades de los fractales regulares, de los fractales geométricos regulares, es que son invariantes ante cambios de escala. Para fines prácticos, también es muy importante, porque también existen series de tiempo que son invariantes ante cambios de escala. Series de tiempo, pues las series de tiempo es el pan nuestro de cada día, de los actuarios y muchos matemáticos aplicados, computadores, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que viene, todo lo que se mide, todo lo que se cuenta, lo que se censa, los resultados de los instrumentos de medición, etcétera, etcétera, se presenta en forma de una ley de potencia. Ahí, ya se me pasé, me regreso. Bueno, los precios del maíz durante el último siglo, el índice de la bolsa de valores de México, de Nueva York, la que quieran, ¿verdad? Hay series de tiempo que tienen esa propiedad de que si nosotros amplificamos un pedacito, el pedacito amplificado es semejante al total. ¿Semejante en qué sentido? Semejante en el sentido de que la distribución, el histograma con la distribución de las fluctuaciones es una ley de potencias. ¿Semejantes en qué sentido? Semejantes en el sentido de que la transformada de Fourier de la serie es una ley de potencias en coordenadas logarítmicas. En coordenadas logarítmicas, una ley de potencias es una línea recta. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, a estas series de tiempo tienen la propiedad de que como cada parte es semejante al total, se les llama series de tiempo fractales, pero como el nombre fractal lo tenemos apartado para los objetos geométricos que todos conocemos, entonces aquí no se habla de fractal geométrico, sino que se habla de comportamiento fractal. Entonces, hay series de tiempo que tienen comportamiento fractal porque tienen la propiedad de invarianza de escala. ¿Estamos? Bueno, entonces estos son antecedentes. Vámonos un poquito más adelante. Aquí tengo la gráfica de una ley de potencias con exponente negativo. Lo mismo podría decir si pongo el exponente positivo. Y aquí tengo una distribución normal. En todos los cursos de estadística se utiliza la distribución normal, se estudia la distribución normal hasta la náusea. ¿Verdad? La gran mayoría de los test estadísticos de la estadística no paramétrica presupone que los datos se distribuyen como una normal. ¿Cuál es una diferencia cualitativa importante entre una distribución normal y una distribución como ley de potencia? Pues es muy sencillo porque en una distribución normal existe un valor central que es el valor promedio de toda la distribución. Y los valores atípicos vienen en las colas de la distribución normal. Entonces, tenemos la propiedad de que hay un valor típico que es el promedio de toda la distribución y tenemos otra propiedad que es la dispersión de la población que son el promedio y la varianza de la población. Mientras que en una ley de potencias, si ustedes se dan cuenta, no hay un valor típico, no hay un promedio. Y al no haber un promedio, no puedo llegar. Si esta es la estatura de todos los mexicanos, acá están los gigantes, acá los muy chaparros, yo puedo decir, el mexicano promedio mide tanto. Si la distribución fuera esta, no podría afirmar lo mismo, ni siquiera parecido. No existe un valor típico, arquetípico, promedio, llámenle como quieran. Entonces, esta es una diferencia grande porque hay muchos fenómenos de la naturaleza despreciados hasta hace muy poco tiempo que no se distribuyen de manera normal, ni por son, ni por la que ustedes quieran, sino que son leyes de potencia. Y voy a poner algunos ejemplos. Tengo que acercar para acá. Son leyes de potencia las leyes de Kepler. Preciosas leyes de potencia. Voy a insistir en que casi siempre la representación va a ser en escala log-log, porque una ley de potencias en log-log es una recta con la pendiente de la recta igual al exponente de la ley de potencias. Entonces, esta es una... Ah, no, perdón. Esta es la de Kepler. Esta se llama la de Klippner, que es una ley en biología que relaciona la masa corporal de los organismos con la tasa metabólica. Entonces, los... ¿Perdón? ¿Klippner? Sí. Klippner. Este... Los elefantes tienen una gran masa corporal y, pues, consecuentemente una tasa metabólica muy alta, pero la manera como cambia esa tasa metabólica no es proporcional, no es lineal, es una ley de potencias, donde el exponente es cerca de tres cuartos. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que los bichos más chiquitos tienen tasas metabólicas mucho más grandes comparadas con los bichos grandes. El latido del corazón de un elefante es de unos 30 por minuto, mientras que el del ratón es como 10 veces esa magnitud. Es una metralladurcita el corazón de un ratón. Aquí tenemos una ley más en biología, que es la ley que relaciona la biodiversidad con la varianza del número de poblaciones. No viene mucho al caso entrar en detalles. Aquí una que nos gusta porque está muy de moda en la matemática discreta el estudio de las propiedades de las gráficas. Entonces, si K es el número de nodos de una gráfica y P de K es el grado de cada uno de los nodos de la gráfica, es decir, el número de conexiones que tiene con otros nodos, una gráfica aleatoria se distribuye de esta manera, mientras que una gráfica compleja es una ley de potencias. Les acabo de pasar un strike chiquito. Si alguien me echa bronca, la acepto. Si no, me sigo. ¿Eh? ¿No hay bronca? Bueno, entonces no hay bronca. Este, nos seguimos. De particular importancia es la ley de potencia con exponente negativo, es decir, la familia de hipérboles. Es de particular importancia porque hay una representación muy utilizada que se llama la representación de rango orden. Es decir, yo aquí pongo... Aquí son todas las ciudades de Estados Unidos según el censo de 1991. Este es el tamaño de las ciudades. Entonces, pero es rango contra población. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy graficando aquí? Aquí estoy graficando en los puntos más bajos y aquí tenemos el orden que ocupa cada ciudad. La ciudad más grande es la ciudad número uno. Y acá está la población que tiene. La segunda ciudad más grande la pongo aquí, en el número dos. La tres la pongo acá, etcétera, etcétera. Entonces, por definición, estas gráficas tienen que ser decrecientes. Van de mayor a menor. Aquí están todas las ciudades chiquititas. Entonces, estas gráficas de rango orden son muy utilizadas. Ahorita vamos a ver que sin mucho esfuerzo vamos a encontrar un chorronal de ejemplos. Aquí tenemos que tiene que ser decreciente. Por lo tanto, si a la representación log-log le quiero ajustar una línea recta que va a ser este exponente, cuya pendiente va a ser este exponente, pues va a ser negativo. Pero esto, ¿qué nos dice? Nos dice que ciudades muy grandes hay muy pocas y que ciudades de tamaño regular hay regular y que ciudades chicas hay un chorronal. Eso es lo que dice una ley de potencias con exponente negativo. Pero eso lo hemos oído en muchos lados. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes. ¡Ay, se me pasó una! Bueno, ahorita este... ahorita regreso a lo que quería decir. Sí, dime. ¿Por qué solamente el log no te sirve para hacer...? ¿Por qué tienen que aplanarlo tanto con el log? Porque en el log-log es como se ve como una línea recta. Sí, por eso lo digo. Y entonces, a simple vista, te puedes dar cuenta si tu representación se acerca a una ley de potencias o no. Pero en el título de la plática dice ¿Y sus extensiones? ¿Y qué pasa si en log-log se tuerce? Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Bueno, ejemplos clásicos. Y luego está la ley de SIPF. SIPF no tenía computadoras. Es un científico de hace un siglo. Y sin embargo, se puso a contar la abundancia relativa de todas las palabras en textos ingleses. Se puso a contar la abundancia relativa de todas las palabras en Moby Dick y en Romeo y Julieta y no me acuerdo que en otra novela. O tenía un chorronal de estudiantes o era paciente como el demonio, el tipo. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que encontró? Lo que encontró es que en el número uno que quedamos que va a venir la palabra más abundante. La palabra más abundante en el idioma inglés es AND y THE. Son igual de abundantes. La segunda palabra más abundante es I. La tercera es tú. La tercera es EY. Y así se va. Y yo sabía cuál era la palabra menos abundante en inglés, pero ahorita no la recuerdo. Bueno, aunque todo el mundo estará pensando, ¿verdad? Que esto no es estático, esto cambia con el tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una palabra que es muy poco abundante en inglés, que es serendipity, serendipia, que no tenía sentido hablar de ella en la época de Shakespeare, pero que es una palabra de uso moderno, muy empleada en ciertos círculos, muy poco empleada en la población en general, por lo tanto, va quedando por acá por las palabras raras. Esto es en francés, esto es en coordenadas lineales, en coordenadas logarítmicas, en francés también pueden encontrar aquí las palabras según su abundancia, y una línea recta pues ajusta muy bien en el asunto. Entonces, no hay una palabra típica, ni hay palabras anómalas a izquierda y a derecha de la distribución si la distribución fuese normal. Pero además, déjenme decirles, se me olvida que me tengo que acercar acá, déjenme decirles que lo que resulta evidente aquí, como hemos visto, ¿verdad? de que de las, este, se me fue la onda, se me va la onda cada rato, entonces les voy a decir qué estaba diciendo y me van a tener que ayudar. ¿Sí? Este, todos mis alumnos lo saben, ¿verdad? Este, Liubat, mis alumnos saben que se me va la onda y entonces me tienen que decir, estaba diciendo tal cosa y entonces ya le sigo. Este, bueno, pero esta vez yo no sé qué estaba diciendo, entonces me sigo. ¿Qué hay menos palabras? Vamos a acabar con la misma conclusión, pero déjame chance tantito. ¿Por qué? Ahí está. Este, entonces, esas son las leyes de potencias. Esas son las leyes de potencias con sus características geométricas que nos gustan porque permiten definir lo que es invarianza de escala y con algunas aplicaciones tempranas y con algunas aplicaciones tempranas que se encontraron en la lingüística. Ahorita vamos a ver muchos más ejemplos, pero vamos a pasar antes, antes a ver que en 1980 y tantos apareció este artículo, 87, un artículo que ha sido muy celebrado y muy bienvenido en muchos campos de la ciencia porque Perbach y su equipo de trabajo definieron un concepto que se llama la criticalidad autoorganizada que ahorita está jugando un papel muy relevante en muchas ciencias. ¿Qué es esto de la criticalidad autoorganizada? Bueno, les pido que se imaginen tantito un diagrama de fase. ¿Qué cosa es un diagrama de fase? Un diagrama de fase es que en el eje horizontal coloco la temperatura de algún compuesto, de algún líquido, de algún compuesto, el que sea, y acá pongo la presión. Vamos a hablar del agua porque es lo que nos resulta más familiar. Entonces, aquí está la temperatura del agua y aquí está la presión externa que se ejerce sobre un contenedor con agua. Y si suponemos que la presión es constante y que lo que estoy haciendo es aumentar la temperatura, pues todo el mundo sabe, ¿verdad?, que puedo pasar del líquido a sólido sin frío, manteniendo constante la presión. Puedo pasar del líquido a gaseoso si caliento, pasa el agua desde su fase líquida a su fase gaseosa a hacer vapor. Lo que muy poca gente maneja es que hay dos puntos bien importantes en el diagrama de fase, lo que se llama el punto triple y lo que se llama el punto crítico. El punto triple, yo estudié física, no es una confesión, pero es el antecedente. Yo no se las creía porque el punto crítico es un punto donde convive la fase sólida, hielo, la fase líquida, agua, y la fase gaseosa, vapor. Y Labrello decía me parece esto un cuento, ¿no? Hasta que lo vi, ni modo. Entonces ve uno en un exoscopio una cajita y esa cajita tiene vaporcito de agua pero tiene gotitas de líquido y tiene cristalitos de hielo. Y el conocimiento del punto crítico también tiene aplicaciones tecnológicas muy relevantes que desgraciadamente me voy a tener que brincar porque son historias padrísimas porque me voy directo a lo que es el punto crítico. El punto crítico es un punto muy especial porque en esta región pasar de una fase a otra fase, pasar del líquido a gas, se tiene que cruzar esta frontera y el cambio del líquido a gas es abrupto. Es decir, aquí hay una discontinuidad en las derivadas. no hay algo intermedio entre agua líquida y vapor. Es de sopetón y de zapotazo que se pasa de agua líquida a vapor. Pero sin embargo, yo puedo pasar de agua líquida a vapor dándole la vuelta por acá y aquí ya no hay línea línea de cambio de fase abrupto sino que aquí la transición de fase es continua. Es una maravilla de la naturaleza. ¿Sí? Y en este extremo los físicos lo señalan como un punto especial porque ahí la función de correlación del sistema tiende a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un sistema que se encuentra a la zona que está cerca del punto crítico obviamente se le llama la zona crítica y un sistema que se encuentra en la zona crítica su función de ¿qué les dije? De autocorrelación tiende a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que es un sistema que se vuelve completamente integrado. No puede pasar nada en alguna de sus partes sin que eso repercuta en la totalidad o en el resto de las partes. En los otros sistemas la función de correlación tiende a cero quiere decir que conforme me alejo de algo lo que suceda ya no provoca efectos acá. No sé si me explico porque esa parte es esencial. Y en esta parte además pasó una cosa bien curiosa. Pasa que la distribución como está en la frontera entre el líquido y gaseoso aquí conviven nubecitas con charcos. Es decir parte es agua y parte es vapor. Les voy a contar una historia para que quede claro el asunto. Si habláramos de líquido contra sólido imagínense que agarramos un avión y le decimos al chofer del avión ya menos al polo norte. Entonces ahí vamos al polo norte y cuando llegamos al océano ártico el océano ártico se ve muy oscuro porque el agua del mar por allá es muy oscura y de repente conforme vamos volando al norte vemos una manchita blanca que es un iceberg. Luego otra manchita que es otro iceberg otro 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 y conforme seguimos volando aumenta el número de icebergs y aumenta el tamaño de los icebergs seguimos volando nos distraemos tantito y volvemos a voltear y no lo que vemos es fondo de hielo con charcos de agua no charcos con hielo rodeando agua entonces allá más al norte es puro hielo con vasos de agua más al sur es agua con pedazos de hielo en la zona crítica es donde no puedo yo distinguir lo que es fondo y lo que resalta no puedo yo saber si es fondo de agua con un chorro de icebergs o si es un fondo de icebergs con muchos agujeros de agua y no solamente eso eso es una característica de la zona crítica sino que si grafico en rango orden el tamaño de los icebergs es una ley de potencia y eso fue lo que demostraron estos dos dos changos entonces los físicos se volvieron locos ¿por qué? porque resulta que esta zona que es tan apreciada porque hay un sistema está totalmente correlacionado las variables de estado siguen leyes de potencia aquí mismo lo dice ¿verdad? la huella digital de la criticalidad autoorganizada es una ley de potencia una ley de potencia con exponente uno ¿estamos? ¿sí? bueno le voy a seguir de esto hay muchísimo muchísimo que hablar a nivel de conjeturas se especula que por ejemplo un sistema como los organismos tiene que estar en estado de criticalidad autoorganizada porque si ustedes les quitan por una operación por lo que sean un pedazo de la glándula del hipófisis eso les afecta hasta el callo del pie es decir como sistema somos un sistema muy bien integrado de tal manera que lo que pasa en un lugar repercute en cualquier otro lugar ¿estamos? bueno vamos a seguirnos porque si no se nos va a acabar el tiempo empezamos un poquito tarde me disculpan aquí hay algunos otros ejemplos pero aquí hay algunos otros ejemplos de un comportamiento que ya no nos empieza a gustar mucho y es que hace unos 20 años se agarró la moda de que todo el mundo se agarró midiendo montones de cosas y que todo el mundo quería ajustar una ley de potencia porque todo el mundo quería invarianza de escala pues resulta que se cometieron muchas barbaridades en el nombre de las leyes de potencia ustedes saben que si tienen un cúmulo de puntos siempre van a poder ajustar una línea recta pero ustedes son críticos porque están entrenados para ser críticos y para darse cuenta que esto no es una ley de potencia porque una vez que le quito las coordenadas logarítmicas a esto estos puntos de aquí son marginales el grueso de la distribución está por acá estos puntos son marginales y sin embargo cuando aplica uno el método de mínimos cuadrados para ajustar una recta todos los puntos cuentan por igual mientras que no deberían de serlo entonces tache metodológico aquí porque hicieron mal el ajuste de mínimos cuadrados otro fenómeno muy común la distribución se joroba se cae al final pero se cae al final donde los puntos representan la mayoría de la de la muestra entonces ahí hay un problema grave otro pues aquí se ve groseramente que ajustar una línea recta aquí pues hay que ser muy valiente para no para ajustarla no para defender que esto es una una línea recta ¿verdad? entonces este fenómeno se empezó a observar muy a menudo ¿verdad? estos son el el qué tanto se visita una página web en el en el internet entonces hay páginas como la de google la del yahoo etcétera que son mucho muy visitadas reciben miles de millones de visitas y quedan en el número uno en el número dos etcétera etcétera acá están las páginas la mía que nadie visita nunca ¿verdad? y muchas otras páginas y las de en medio pues son las de en medio este y en fin son son ejemplos de gente que intentó ajustar una ley de potencias pero no se pudo este es un ejemplo donde sí se puede ¿por qué? porque resulta que donde se echa a perder es donde los puntos son menos representativos pero no es esa la razón la razón es porque existe existe perdón por la redundancia una razón para pensar que aquí es natural que se curve la distribución de los puntos y es lo que estoy midiendo aquí es la energía contra la abundancia de son terremotos entonces yo digo terremotos de energía tantos grados Richter ¿cuántos hay? y estoy haciendo la distribución de de rango orden entonces terremotos chiquitos hay un montón terremotos medianos hay un número mediano terremotos ultracatastróficos afortunadamente hay muy poquitos y se repite otra vez el mismo cuento ¿verdad? de lo que hay poco de los que tienen poco hay un chorronal de los de en medio en medio los que tienen mucho lo dije a propósito así porque también así es la distribución de los salarios en México o más bien de la riqueza ¿verdad? ultra recontra millonarios hay pocos regulares regulares y de los que no reciben casi nada hay un chorronal es exactamente una ley de potencias ¿por qué se joroba aquí? porque terremotos de menos de 2 grados en la escala de Richter ya no los detectan los sismógrafos entonces aquí no es truco no es truco estadístico hay una razón para pensar que la curva tiene que ir así ¿vamos bien? ¿sí verdad? dígame eso se parece un poco a la que era de las ciudades que también como que al inicio se joroba un poquito ¿por qué podríamos explicar que se joroba cuando era cuando eran las más grandes? sí, sí, sí la verdad es que no lo sé pero ahorita podemos especular ¿sí? ahorita en la salida platicamos buena pregunta pero no conozco la respuesta ya entonces en el año del 2002 no 2004 2005 Germinal Cocho que es parte de la cabeza de nuestro grupo de trabajo o la cabeza histórica se le ocurrió bueno si se ve ¿verdad? ahorita que tanta gente está preocupada por conseguir montones de datos en todas las ciencias que se joroban que se joroban a la caída en la parte más importante ¿por qué no vamos proponiendo una hacer una propuesta funcional para esa distribución? entonces queda claro que si no es una recta ¿verdad? entonces van a estar dos parámetros para 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 ajustarla pero la propuesta es esta y dense cuenta que este uno no tiene razón de ser es nada más para que el número número uno empieza en el uno y no en el cero pero lo importante es que estos dos parámetros son parámetros independientes es que cuando este parámetro es cero o tiende a cero se recupera la ley de potencias ¿sí? entonces esto aspira a ser una generalización de la ley de potencias esto lo reportamos de puro churro la historia atrás de este artículo es fantástica otro día se los platico la salida pero de puro churro uno de nosotros uno de los que forma parte del de este equipo de trabajo encontró unos datos que son el factor de impacto de todas las revistas de una disciplina el factor de impacto es como las fortunas ¿cuántas revistas hay que tienen un factor de impacto elevadísimo? bien poquititas regular de los regulares John Chorronal tienen un factor de impacto de miseria entonces a la hora de hacer la gráfica si nos dimos cuenta ¿verdad? que ley de potencias no es porque aquí ¡pum! cae cae abruptamente entonces ¿qué puede ser? pues en el momento que se ajustó la relación funcional anterior que les dije esta se consiguen los parámetros y obtuvimos ajustes perfectos aquí tenemos las revistas de física acá tenemos las revistas de matemáticas casi no se distinguen los puntos rojos de los azules porque quedan encima lo que quiere decir que como ajuste estadístico ahorita estoy hablando solamente de ajuste estadístico el ajuste es perfecto el ajuste va muy bien ¿por qué queda así curvadita y no como la vimos como una recta que se cae al final? porque decidimos que si la variable independiente es el rango tiene más sentido hablar del rango lineal porque es el uno el primero el segundo el tercero el cuarto y el quinto y no del logaritmo del rango y de eso voy a estar hablando de aquí en adelante bueno entonces pues nos pusimos muy contentos lo reportamos nos lo publicaron en una buena revista ¿verdad? y ya nos quedamos jiji jajaja todos contentos pero entonces con una avidez de encontrar conjuntos de datos que vinieran de donde vinieran y que se dejaran trabajar que no fueran que fueran desviaciones de leyes de potencia y encontramos algunas cosas de veras de risa loca ¿no? no de risa loca pero muy entretenidos porque este artículo afortunadamente salió en una buena revista y resulta que en el DNA de todos nosotros ¿verdad? todos ustedes saben que está formado por tres letras ACGIT cada paquetito de tres letras es la unidad de mensaje para fabricar un aminoácido entonces si tengo cuatro símbolos y cada paquetito de unidad de información tiene tres de esos elementos hay cuatro a la tres que son 64 posibles palabras en el DNA pero aminoácidos solamente hay 20 entonces quiere decir que hay una degeneración en el lenguaje que hay sinónimos varios paquetitos de tres representan a un solo aminoácido ¿cómo por especie se distribuye la abundancia de los sinónimos? lo graficamos acá ley de potencias no es nos gusta que en LOC-LOC sea así porque demuestra que no es ley de potencia y cuando lo ajustamos a nuestro modelo ya ponemos escala lineal acá abajo y pues los ajustes no se ven nadita mal y lo hicimos para chorronal de especies y los ajustes no se ven nadita mal pero aquí empiezan las cosas entretenidas en cosas muy diferentes como en el arte en particular en el arte abstracto salieron también estas regularidades asombrosas Germinal es un tipo de una paciencia infinita se puso a contar la distribución del tamaño de los cuadritos en un cuadro de Klee y entonces hay muy poquitos cuadrados grandotes hay regular de los regulares y un chorro de cuadrados chiquitos y todos van muy bien con esta distribución después de Klee nos fuimos a Kandinsky y en lugar de cuadros son circulitos ¿verdad? y resulta lo mismo todavía no se rían el que viene está mejor ay no lo puse que guay no lo puse viene la duración de las notas en composiciones clásicas en composiciones de rock y en composiciones de jazz las curvas son muy diferentes pero todas se ajustan a la misma ley eso quiere decir que hay algo unitario que unifica algún tipo de universalidad detrás de estas distribuciones y estas son ya de chile de dulce y de manteca si no distinguen aquí los datos experimentales del ajuste estadístico es porque está uno encima del otro quiere decir que son buenísimas acá es el tamaño de los pueblos de la provincia de Valladolid en España y de la de Zaragoza acá es la distribución de las redes de actores esto que es el tamaño de las universidades en el mundo esto ya no me acuerdo y no alcanzo a leer ¿pueden ustedes leerlo? ah es número de especies contra su abundancia sí y este de acá abajo sí francamente no me acuerdo y no lo puedo leer pero ahí está el artículo y me cae que es cierto entonces ya teníamos al menos dos artículos con narrativa porque un ajuste estadístico no aporta conocimiento científico el ajuste estadístico lo que hace es hacer creíble una narrativa pero no establece causa y efecto ni establece derivación a partir de primeros principios pero entonces como está de moda irse a los a los big data pusimos a un a un estudiante Oscar Fontanelli que es muy trabajador y muy abusado a que analizara las distribuciones de población de todos los municipios de todo el mundo ese sí es el universo completo como este es el único mundo habitado que conocemos si tenemos los datos que sí los tenemos del número de habitantes de cada uno de los municipios en todo el mundo entonces más grande que ese big data no hay ¿sale? este mapa no es este no es este completamente real pero pues ya adivinaron cuál es la historia les va a empezar a parecer aburrida pero ahorita ya voy a cambiar de rollo ¿verdad? porque otra vez lo mismo ¿no? en log log se joroban en log log se joroban se joroban se joroban aquí son las prefecturas en China los distritos en cada país tienen nombres distintos aquí son municipios en Estados Unidos son counties menos en un estado en un estado de Estados Unidos a ver se los dejo de adivinanza en un estado en todos los estados de Estados Unidos se llaman counties condados ¿verdad? en uno se llaman parroquias y van a decir pues tiene que ser un estado bien mucho entonces tiene que estar en el sur sí de todos los estados bíblicos muchos del sur el estado de Luisiana le llama parroquias a los municipios ¿sale? en China y en Japón se llaman perfecturas aquí se llaman municipios en la India se llaman distritos pero todos siguen la misma tendencia de que en log log se joroba entonces lo que los hace candidatos ideales para nuestro para nuestro estudio aquí hay una pequeña muestra ¿verdad? del super big data que analizamos lo hizo todo pero a diferencia de los otros artículos que son solamente narrativa aquí Oscar ya propuso un modelo matemático generativo es decir un modelo matemático cuya dinámica fuera la distribución de datos que se ajustan a esa distribución funcional que propuso Germinal queda claro esa parte es importante porque es abandonar la narrativa para tratar de establecer cuáles son las causas que generan ese tipo de datos los primeros principios y el no lean todo eso que flojera ¿verdad? el modelo se llama un modelo de split merge es decir de partir y pegar partir y unir partir y unir y la regla es que cuando la distribución de los municipios en el mundo tampoco es constante a lo largo del tiempo de vez en cuando un gobierno decide que un municipio demasiado poblado por cuestiones administrativas lo parte en dos o un municipio demasiado grande como para tener una cabecera municipal muy lejos del resto lo parte en dos ha pasado aquí en México hace unos 30 años el estado de Baja California tenía nada más tres municipios Tecate Mexicali Tijuana y Ensenada son cuatro ¿verdad? tenía cuatro de los cuales Mexicali Tecate y Tijuana eran municipios muy chiquitos y Ensenada era un municipio enorme que iba desde la ciudad de Ensenada hasta la frontera con Baja California Sur entonces decidieron partir el municipio de Ensenada en varios pedazos ese sería el proceso de split el de merge es el contrario también por decisiones políticas deciden económicas políticas geográficas topográficas lo que ustedes quieran de vez en cuando deciden unir dos municipios o dos ciudades en una sola y también de eso hay un chorro de ejemplos entonces él diseñó el algoritmo programó el algoritmo para este modelo y obtuvo resultados fantásticos es un organismo iterativo es un organismo aquí ya es rango por lo tanto esta escala ah no aquí es logarítmica ¿verdad? se empieza con una distribución aleatoria y se itera el modelo y las iteraciones son las líneas que casi no se ven pero el resultado final es este es decir el puro modelo de pegar y unir produce distribuciones como las de germinal de una vez le pongo nombre propio a esa distribución con dos parámetros ¿qué hora son? son cinco parámetros ¿tú me avisas cuando tienen que pararle? este me avisa porque falta un chorronal entonces voy a decir más rápido este la distribución de dos parámetros que propuso germinal es una variante discretizada de la función beta de la función que se conoce en el estudio de funciones especiales y como la propuso germinal se llama la función germibeta ¿de acuerdo? así me voy a referir a ella de aquí en adelante este este proceso iterativo termina en una función germibeta esto es en el espacio de parámetros el exponente b y el exponente a esta es la condición inicial y esta es la ruta que siguieron las iteraciones aquí se quedaron en una zona ¿verdad? que no es ley de potencia que es una germibeta pues estrenamos este modelo de split merge para la distribución de tamaños de los genes que existen en el en nuestro metabolismo en nuestro DNA y y nos quedó muy bonito también el el modelo estos son los datos brutos con su ajuste con la germibeta y esta es la iteración del modelo de parte pega cuya convergencia va a dar a la a la germibeta bueno mucha gente podría no estar muy contenta porque eso de split merge a su vez no se basa en primeros principios entonces este afortunadamente en el año de ¿qué dice ahí? 2014 gente de nuestra misma pandilla este Germinal Roberto Gustavo ya me la brinqué este propusieron ya matemática ruda como debe de ser y derivaron la germibeta a partir de la función de la ecuación de Fokker-Planck este artículo es un artículo rudísimo está bien pesado pero ya sería la fundamentación si es para mí ni les que no estoy la fundamentación fenomenológica a partir de primeros principios de la función germibeta y esencialmente se puede decir que germibeta va a ser todo aquello cuya dinámica subyacente tenga dinámicas en conflicto alguna dinámica que que favorezca el crecimiento de lo que hay poco pero que inhibe el crecimiento de lo que hay mucho el resultado va a ser una una germibeta y no más quiero decirles ya para terminar dos de las de los trabajos más recientes uno que salió publicado hace hace un mes que es este de aquí se los comento rápido porque quiero llegar y terminar con lo que queda por ver al futuro este es un trabajo que me encanta porque lo que hicieron aquí estos colegas que también son de la pandilla verdad fue estudiar esta familia de sistemas dinámicos discretos en el intervalo cero uno sujetos a la restricción de que lambda está entre cero y uno y que este exponente puede estar entre un medio e infinito aunque para fines prácticos se acota también para el del lado derecho porque esta expresión contiene a los mapeos familiares para todos nosotros con con el exponente nu igual a uno es el mapeo tienda de apache con el exponente nu igual a dos es el mapeo logístico y con valores menores de uno de la nu da lugar a unos exponentes a unos modelos bien chistosos a unos mapeos bien chistosos porque aunque son del intervalo en el intervalo y tienen un único máximo son cóncavos hacia arriba esto es cuando el exponente es menor que uno cuando es igual a uno es el mapeo tienda de apache y cuando es igual a dos es el mapeo logístico entonces lo que hicieron estos cuates es iterar todos estos modelos representantes de esa familia de modelos tomar traducir las iteraciones a a una dinámica simbólica es decir cero si cae del lado izquierdo todas estas son simétricas entonces cero si cae del lado izquierdo uno si cae del lado derecho iterar estos mapeos nos da una secuencia de ceros y unos la secuencia de ceros y unos la partieron en pedazos de doce en pedacitos de doce esos pedacitos de doce se traducen a decimal a su representación real decimal y se estudia la abundancia entonces la distribución pues ya saben es una germiveta tiene que serlo pero va mucho más allá este estudio la distribución para diferentes exponentes fíjense que aquí en uno que es el mapeo tienda de apache es particularmente interesante porque menores que uno son mapeos cuya gráfica es cóncava hacia arriba mientras que mayores de uno la gráfica es cóncava hacia abajo entonces aquí se obtienen estas germivetas para diferentes valores del exponente aquí está lo que les estoy platicando pero lo bonito del asunto es que cuando como función del exponente se grafican las parejas de parámetros aquí hay un punto especial justamente el punto que separa la concavidad hacia abajo de la concavidad hacia arriba de las reglas funcionales de los mapeos aquí ocurre una transición de fase en la dinámica simbólica en el artículo está completamente demostrado todo esto con su formalismo de la mecánica estadística sí y esto nos tiene súper contentos porque empezamos con pura narrativa después narrativa con chorros de ejemplos después narrativa con un modelito que medio explicaba después la formalización de un modelo que está atrás de la dinámica que produce germivetas y aquí una propiedad que a los físicos los tiene parados de pestaña de lo contento porque en este sistema de mapeos existe una transición de fase que quiere decir eso un cambio abrupto en el comportamiento cualitativo del sistema como si pasara de sólido a líquido ¿juega? mucho más que decir de esto pero ya se me acabó el tiempo nomás les cuento rapidísimo ¿hay? ah sí les cuento rapidísimo que si me voy a ir más rápido si tengo una secuencia de DNA como tienen nada más cuatro símbolos yo puedo agruparlos por parejas de tres maneras diferentes entonces una cadena de DNA la puedo traducir según un diccionario a una binaria a una segunda binaria y a una tercera binaria perdónenme que me voy a ir muy rápido me lo creen y además no es tan difícil de entender este de esas tres representaciones binarias equivalentes a una de cuatro símbolos solamente dos son independientes porque si se conocen las dos primeras se puede obtener la segunda la segunda es dependiente bueno entonces este y de hecho no solamente es dependiente sino que la tabla de verdad vendría siendo esta ay me pasé es que traigo mucho entusiasmo este regresate no se quiere regresar ay no no tanto discúlpenme por favor esta es la que yo quería decir si en una secuencia de DNA me sale un cero en una de las representaciones y un uno en la otra está obligado que sea un uno acá y lo mismo con todo el ejemplo la tabla de verdad es esta y es la función xor entonces dadas dos secuencias binarias del DNA aplicando la función booleana xor se obtiene la tercera pero como un número en binario lo puedo traducir a decimal un número en binario en fraccional binario lo puedo traducir a un número real en el intervalo cero uno entonces esta gráfica del esta es una función de r2 en r del cero uno cruz cero uno al cero uno entonces merece tener una gráfica y la gráfica es asombrosa ahí viene la cuestión verdad una secuencia de DNA merece tener una gráfica como función real de variable real la gráfica es la gráfica es se construye el tetraedro de Sierpinski la gráfica es el tetraedro que es de nuestros consentidazos verdad y si el tetraedro de Sierpinski lo proyecto sobre el plano obtengo que para el humano nos da ese fractal tan lindo para una bacteria nos da otro fractal igual de lindo y que pero el tetraedro está proyectado sobre el plano el tetraedro admite tres proyecciones independientes dos de ellas son este que ya habíamos visto y esta de acá que les pido que se fijen muy bien este es un fractal por autosemejanza dense cuenta que este perfil que están viendo aquí es el mismo que se está viendo aquí y es el mismo que se está viendo aquí y es el mismo que se está viendo aquí y así en todas las escalas y que tiene este fractal que nos llama tanto la atención tiene que si regresamos al mapeo de la tienda de Apache con el valor de su parámetro mu elegido para que estén en caos completamente desarrollado este ay Dios aquí está otra vez pues nos da una sucesión caótica su diagrama de de bifurcación pero esta es la gráfica chida porque aquí en el eje horizontal tengo la condición inicial que son todos los números reales que hay entre 0 y 1 y acá en la variable dependiente lo que tengo es la órbita del mapeo para esta condición inicial entonces nos sale este perfil que no sé si recuerdan donde lo vieron pues sí si lo recuerdan porque es exactamente el mismo que tenemos aquí un brinco y luego esta estructura un brinco y esta estructura y no sabemos por qué por eso les dije que este es trabajo futuro tengo a dos estudiantes míos trabajando en esto que son buenísimos y que estoy seguro que van a encontrar la relación de por qué el fractal que se obtiene graficando la función XOR que corresponde al DNA de los cromosomas humanos tiene el perfil característico de un sistema dinámico que es el mapeo de la tienda de Apache del intervalo 0-1 al 0-1 eso me tiene fascinado y la próxima vez les platico de los resultados que obtengan estos chavos esta es la pandillota los nombres los vieron ya en los artículos que presenté y este este soy yo si alguien de veras que sí y si alguien me quiere escribir de este ahí están mis datos y yo encantado de cómo se llama de responder cualquier mensaje que me manden muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias